¡Un saludo para los pregoneros! 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 asentada, el registro posiblemente el RFC una empresa posiblemente que está conforme a lo legal el detalle es que lo que no se debe permitir es que haya prioridad y sobre todo pues ya ven ustedes directamente de su tía aquí y lo cual se ve muy mal parado y ante una situación posiblemente que hemos visto y en la que está involucrado ahorita también Ricardo Morreal pues es su hija esto fue lo que dijo directamente y aquí se los dejo y esta es la carta que le envió directamente al Reforma Roberto Zamarripa, director editorial del diario Reforma, presente sobre la información que este 11 de enero del 2022 se publicó en la primera plana de la edición impresa de su medio, bajo el título recibe hija de Monreal Contratos por 35 millones de pesos aquí se los muestro me permito hacer las siguientes aclaraciones, como lo indica la información publicada en la nota he sido socia de la empresa Multiservicios La Plata desde el 2006 sin embargo mis funciones nunca han sido administrativas por lo que no he tenido responsabilidad alguna en lo concerniente a la firma y ejecución de contratos de la compañía segunda sobre los contratos de la delegación de programas para el desarrollo en Zacatecas se debe aclarar que estos iniciaron en 2016 cuando Multiservicios La Plata participó y ganó en el proceso de adquisición con invitación a tres participantes realizado por la ahora extinta delegación de la Secretaría de Desarrollo Social para surtir gasolina a esta dependencia hasta 2019 aquel año la empresa participó nuevamente en otra invitación a tres participantes para otorgar el servicio a la ahora delegación de programas para el desarrollo en Zacatecas contrato que obtuvo y estuvo vigente hasta el 2021 tercera no existe ningún parentesco con las funciones y funcionarios que otorgan los contratos ya que como aclara la misma nota aquellos que la empresa firmó con la delegación de programas para el desarrollo en Zacatecas sucedieron entre 2019 y 2021 y su titular Verónica Díaz Robles se separó legalmente de Luis Enrique Morreal Ávila antes de ese periodo ahora pues fue este pues era su tía ya como se separó pues ya no es su tía eso está alegando de los dos puntos anteriores es claro que el día de hoy no existe relación contractual alguna con la delegación de programas para el desarrollo en Zacatecas mismas que inició en 2016 entonces denominada como delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en Zacatecas y culminó en 2021 quinta como es de su conocimiento tanto las empresas públicas como las empresas privadas adquieren vales de gasolina para el desempeño de sus funciones en el caso de las dependencias públicas estos procesos se realizan de acuerdo con la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios la cual permite hacerlo de manera directa a través de las licitaciones o de invitaciones a participantes sobre los contratos referidos en cuestión multiservicios de la plata obtuvo un contrato con la delegación de programas para el desarrollo de Zacatecas a través de un proceso de invitación a tres participantes equivalentes a dos millones nueve mil setecientos pesos miren dos millones nueve mil setecientos pesos de igual forma los demás contratos y el monto restante referido en la nota corresponden a distintos procesos con las dependencias del estado de Zacatecas adquiridos también a través de los procedimientos apegados a las normatividades de las mismas por lo que todos los contratos que multiservicios la plata ha sostenido y sostienen con instancias públicas como la gran mayoría de las empresas que pertenecen a este rubro se adquirieron a través de procesos legales y transparentes sexta actualmente no ocupo ningún cargo público y mis actividades son únicamente particulares multiservicio la plata es una empresa que participa en numerosos procesos de licitación como la mayoría de las compañías en México por lo que no es extraño que existan relaciones contractuales con dependencias públicas sin más por el momento sirvan estas precisiones a sus lectores y reciba un cordial saludo atentamente Elda Catalina Morreal Pérez obviamente tiene su derecho de réplica aquí ella está alegando toda esta situación pero lo que sí es es que los contratos están ella alegando cómo se adquirieron también ustedes pudieron escuchar ya no es su tía ahí lo dio a conocer pero todo esto solamente deja mal parada la familia Morreal sobre todo a Ricardo Morreal que tal parece que pues sí se tiene más hacia el centro y un poquito más para allá así tal parece pues lo hemos dicho lo volvemos a decir situaciones que tal parece parece que en la vida de lo posible no son ilegales pero sí son inmorales cosa que no se debería hacer sobre todo dándole prioridad pero pues hay que aclarar esperamos también la postura de Ricardo Morreal a ver qué dice respecto a esta situación a ver si sale y pues también da parte de lo que se está suscitando varios medios de comunicación ya lo tomaron en fin hay que esperar a ver con qué sale el señor Ricardo Morreal respecto a esta nota y en pleno ejercicio de mi derecho de réplica comparto mi carta aclaratoria reitero siempre me he dirigido con honestidad y transparencia así lo ha dado a conocer dos veces dos veces la hija de Morreal la que ya les mostré esta y pues obviamente otro tweet que lanzó más adelante compartiendo la misma pues así la situación ahora Catalina Morreal pues se fue en contra de reforma por haber publicado esta situación y a ver cómo le responde Morreal al mismo reforma señores nos estamos viendo en una siguiente emisión servidor y amigo Irving Rodríguez transmitiendo les desde su canal que sigan pasando un agradable día recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos hasta la próxima